hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos voy a enseñar un pequeño truco de cómo pegar cualquier objeto no vamos a hacer prótesis dentales no vamos a hacer ningún tipo de dientes ni nada pero este truquito de agarrar acrílicos es muy buena idea acrílico dental que lo puede encontrar en laboratorio dental a un precio accesible a mí me costó como cinco dólares y me dieron como casi 100 ml en un frasquito pues entonces suficientemente para para hacer nuestras tareas diarias este vamos a poner la prueba en una taza en un asesorio de vehículo en una portátil una bisagra que se nos quebró el método me ha salvado la vida varias veces así que lo comparto con ustedes es muy resistente a las fracturas entonces veremos a ver qué pasa en este momento estamos terminando de pegar la taza y esperamos pues siempre vamos a esperar después de dos horas para utilizarlo 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Con este puedes salvar tu pieza de cualquier máquina. Así que miren como quedó la tapadera de la Lacto. Funciona perfectamente bien. Consíguelo en el laboratorio. Allí lo venden. Es fácil conseguirlo. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.